Estoy claramente molesta por los anuncios del presidente Ariel Boric en su cuenta pública. En un acto de republicano, asistimos a esta cuenta pública, pero no pude seguir estando presente cuando él anuncie que va a avanzar en una política pública de Estado o una ley que tenga que ver con aprobar el aborto libre en nuestro país y la eutanasia. Frente a eso, no voy a transar mis convicciones. Vamos, como lo hemos hecho siempre, seguir defendiendo la vida del que está por nacer hasta la muerte natural y por supuesto que nos preocupa que hoy día tengamos un gobierno que es asesino, que está más preocupado de salvar a los perritos, los animalitos, que de la vida del que está por nacer. Y en ese sentido yo le hago un llamado al presidente Gabriel Boric que se preocupe de los más de 100 niños que mueren al año bajo el cuidado del Estado por no tener la atención de salud oportuna para salvarlos de la muerte. Por eso creo que es importante, se tiene que dar el legítimo debate, claro que sí, pero al menos desde los diputados del Partido Social Cristiano no estamos disponibles para apoyar esta política pública de Estado o esta iniciativa de ley en el Congreso Nacional.